¿Se acuerdan de esa vez en la que Disney mató a más personas en 5 minutos que en 80 años de películas? Atlantis es una joya animada que, al igual que su imperio, quedó perdida entre el mar de animación que salió ese mismo año. Shrek, Monsters Inc., El viaje de Chihiro... El 2001 se la puso difícil. ¡Esto es intolerable! Pero para muchos de nosotros también fue un clásico de la infancia, una peli de Disney que no se sentía tan Disney, ya que dejaba los musicales y cuentos de hadas para ofrecernos una gran aventura de ciencia ficción. Por eso, hoy vamos a redescubrir este clásico olvidado para ver si sigue siendo tan bueno como lo recordamos. Y esta vez no tengo los muñecos de McDonald's, pero sí tengo un cómic en mal estado. Creo que esta versión solo salió en Perú por la editorial El Comercio, así que es un milagro que aún la conserve. Pero nadie viene a YouTube a leer, así que vamos con la película. La película empieza con un flashback brutal de cómo se hundió la ciudad de Atlantis, destruyendo a gran parte de la civilización y dejando sin madre a una pequeña niña que veremos más adelante. Luego nos vamos a Washington, D.C. en el año 1914, donde conocemos a Milo, nuestro protagonista. Milo es un prestigioso cartógrafo y lingüista que está en medio de una conferencia importante con sus más recientes hallazgos sobre la ciudad perdida de Atlantis. Oh, ok. Empecemos de nuevo. Milo es un fracasado que está obsesionado con Atlantis y al que nadie hace caso. Así que el pobre Milo anda buscando que financien su expedición, pero todos creen que está loco y se van corriendo. ¡Oye! ¡Yo tengo el autobús! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Díganle que se le tenga, por favor! Luego de ser humillado otra vez, Milo regresa a su casa, pero se da cuenta que no está solo. ¿Cómo entró aquí? Bajé por la chimenea. Nadie te respeta, Milo. La rubia se llama Helga y le hace una oferta que no podrá rechazar. No, no, eso no. Lo lleva a la mansión de su jefe, un viejito del Cirque du Soleil que fue amigo del abuelo muerto de Milo. Ah, sí, me olvidé de contarles que Milo es huérfano y fue criado por su abuelo explorador que también buscaba a Atlantis, pero ya se murió. Pura tragedia para este men. Así que Milo le pregunta al viejito por qué lo llamó. ¡Mi vida es privada! Pero tu cuerpo no, aparentemente. En eso, el viejito le entrega un paquete de su abuelo. Es el diario que Milo andaba buscando y que contiene toda la información para descubrir Atlantis. Así que no hay tiempo que perder, este viejo loco ya tiene todo listo para la expedición. Incluso una tripulación de especialistas. Ellos son... La rubia que se mete a casa sin permiso. Mole, experto en excavación y villano de los increíbles. Vinny, especialista en explosivos marca Acme. Audrey, una niña que sabe de motores, víctima de explotación infantil. Sweet, médico, quiropráctico y usa un serrucho. El comandante Rourke, el malo de Tarzán con unos añitos de más. Cookie, el chef que no sabe cocinar y que confundí con el otro viejito. Packard, la que hace los anuncios con voz de Edna Moda. Y Chayanne, el que no sabías que tenía una canción oficial de la película. Y así, Milo y los demás emprenden su viaje en un mega submarino. En el camino les explica que para llegar a la entrada de Atlantis tienen que pasar por la guarida del Leviatán. Que aquí se parece a una langosta gigante. Pero lo más probable es que solo sea un estatus o algo así, ¿no? Para paravientar a los supersticiosos. O quizás no. Justo los ataca la langosta y tienen que escapar. Los chicos se salvan y llegan a la orilla, pero no todos tuvieron la misma suerte. Hace 7 horas comenzamos esta expedición con 200 hombres y mujeres admirables. Quedamos nosotros. Qué triste. Descansa en paz marinero número 23. Quizás solo fuiste un extra por 3 segundos, pero jamás te olvidaremos. Nuestros héroes continúan su expedición siguiendo las direcciones de Milo ya que él es el único que puede interpretar ese diario. Y van usando sus habilidades especiales para explotar monumentos históricos, excavar tierra virgen y arreglar motores. Aunque en realidad Milo arregla el motor, la niña no resultó tan útil después de todo. Quizás debería volver al colegio, ¿no? Justo es hora del recreo. Los chicos invitan a Milo a comer con ellos y nos cuentan sus profundas motivaciones para esta aventura. Y luego nos exponen su backstory uno tras otro. Como que el médico también es shaman y que Audrey está ahorrando para abrir un taller con su papá. Y Vinny quiere abrir una florería. Y la viejita Pacart, eh, bueno. Yo duermo desnuda. Creo que te hará falta esto. Es sonámbula. En fin, la cosa es que exploran por aquí y exploran por allá y Milo se encuentra con unos nativos enmascarados. Hola, esos ojitos deben ser de Atlantis porque son legendarios, baby. Creo que ahora sí superé a Chell. Ella es Kida y miren, literalmente tiene el poder de curar mis heridas. Pero justo escucha el ruido de una excavadora y Milo no alcanza a pedirle su número. Y de pronto los chicos llegan a... Nah, Atlantis. Y aquí los nativos sí hablan otro idioma. En eso fueron más realistas. Pero por cosas de la vida y el guión también hablan todos los idiomas. Incluyendo el español. Bueno, volvemos a lo mismo. Pero es necesario, no los culpen. Bienvenidos a la ciudad de Atlantis. Mi nueva novia resulta ser la hija del rey y los lleva con él. Pero el rey no parece muy feliz. Pues claro, ¿cómo me vas a traer a estos extraños armados al palacio? No te pases, Kida. El comandante trata de negociar con el rey, pero solo los deja quedarse por una noche para descansar y abastecerse. Eh, es mejor que nada. Ahora Milo tiene la misión de hablar con Kida para descubrir más de su cultura y calmar al rey. Así que ella nos cuenta la historia de Atlantis. Luego Kida le enseña un vehículo milenario que nadie ha podido descifrar cómo funciona en siglos. Ah, sí, resulta que Kida está más madurita de lo que parece. ¿Tú podrías tener 85 u 88 siglos de edad? Sí. No se notan. Pero por suerte, Milo es tan nerd que entiende hasta los dialectos más antiguos y olvidados. Así que le explica cómo prender el vehículo. Primero hay que poner el cristal en la ranura. Sí, sí, ya lo hice, dice la Kida. Luego colocar la mano en esa placa. Sí, sí, también. Luego hay que girar el cristal un cuarto de vuelta. Que sí, Milo, no soy imbécil. ¿Sin levantar la mano de la placa? Sí. No. Espera, ¿me estás diciendo que de todos los pasos ese no lo entendió? O sea que hacía esto y antes de girar el cristal sacaba la mano? Como que es algo incómodo, no es muy natural. Pero bueno, es otra cultura, otras costumbres. Sí, estoy de acuerdo. Y Milo lo arruina, como todo en su vida. Así que dicen, ya fue, mejor vamos a darnos un chapuzón. Empieza de excitante. ¿Sabes nadar, cierto? Nado muy hermosa. Hermoso, muy bien. Claro que sé nadar. Yo también, Kida, yo también. Nadan por aquí, nadan por allá y llegan a unos murales antiguos que Milo interpreta para Kida. Resulta que la fuente de energía de Atlantis es un gran cristal parecido al que ella lleva en el cuello. Y parece que no son los únicos que se enteraron. ¿Se divirtieron? Tan, tan, tan. Así es, todos eran malos que querían robar el cristal de Atlantis para hacerse ricos. Bueno, nos avisaron que lo hacían por la plata. Pero Milo les explica que si se llevan el cristal, todos los atlantes morirán. Eso cambia todo. Mentira, no cambia nada. Les da igual. Así que atacan al rey y lo amenazan para que les revele la ubicación del cristal. Ouch, ¿estos son los mismos que pusieron velitas por la tripulación de extras muertos? En fin, por cosas de la vida y el guión, la ubicación estaba ahí enfrente. Solo tenían que bajar en ascensor. Al llegar, se encuentran con unas piedras místicas flotantes que rodean el cristal. Son como los dioses de Atlantis y parece que Kida es Jesús. Bueno, no, tampoco tanto. El cristal la está llamando al igual que lo hizo con su madre y ella se eleva por los cielos hasta fusionarse con él. Wow, qué increíble, qué majestuoso, qué... qué pena, ya se la llevaron. Se me olvida algo. Tengo la carga, el cristal. La chica, sí. Ouch, ya ganaste, men. Eso estuvo de más. Y no soy el único que piensa eso porque los demás también se ponen del lado de Milo. Claro, les da igual matar a toda una civilización, pero no me golpees a Milo. No, no, no. Eso ya es ir muy lejos. El comandante y la rubia se van con Kida y explotan el puente para que no los puedan perseguir. Y por si fuera poco, el rey sufre una hemorragia interna por el golpe de Rourke y muere. Dejándole su cristal a Milo para que salve a su hija. Así que Milo reúne a la tripulación y a los atlantes para ir volando al rescate. En eso los chicos se encuentran a Rourke y se enfrentan en la batalla final. Piu-piu por aquí, piu-piu por allá y los malos tienen que aligerar la carga. Es todo, a menos que quiera saltar. Las damas primero. No es nada personal. Wow, este es el villano más villano de Disney. Seguro es capaz de pegarle a su mamá si es necesario. Pero por suerte llega Milo al rescate. Ok, ¿alguien rescate a Milo? Por favor. Y justo la rubia sobrevivió una caída de 50 metros. No es nada personal. ¿Cómo sigue viva señora? Milo y Rourke pelean y pelean hasta que Milo consigue cortarlo con un pedazo de cristal. Que lo consume por completo y lo lleva a su muerte. Y así los chicos salvan a Kida y regresan a Atlantis. Pero ahora le toca a Kida salvarlos a todos. Así que invoca a los guardianes de la ciudad para cumplir su misión. Y listo, Kida vuelve a la normalidad y le da un abracito a Milo. De hecho me gusta que no hicieran el típico beso cliché de Disney. Porque o sea, recién se conocen y creo que este gesto es mucho más realista y significativo. Ya tendrán tiempo para besarse después. Pero no enfrente mío Kida. Milo decide quedarse y la tripulación se despide cargada de oro. Sí le salió a cuenta al final. Y antes de irse se toman una última foto juntos. Digan Gaj. Gaj. De vuelta en la superficie, los chicos deciden mantener el descubrimiento de Atlantis en secreto. Y el viejito se lleva un souvenir de parte de Milo. Espero que tenga imán para la refri. Y así, Milo y Kida serán los nuevos gobernantes de Atlantis que por fin tiene transporte público. Atlantis es una peli especial porque rompe con la fórmula clásica de Disney. Bueno, a excepción de la princesa. Para contarnos una aventura inspirada por el espíritu de las obras de Julio Verne. Aquí tenemos un tono más serio y lleno de acción que se aleja totalmente de los musicales a los que nos tenían acostumbrados. Es más, el equipo creativo cuenta que llevaban camisetas que decían Atlantis, menos canciones, más explosiones. Michael Bay estaría orgulloso. Pero hablando en serio, esta es una obra muy ambiciosa que destaca sobre todo por su estilo visual. El diseño de los personajes parece sacado de un cómic. Y esto no es casualidad ya que tomaron como referencia el trabajo de Mike Mignola, el creador de Hellboy. Y que incluso se unió a la película como diseñador de producción. Además, cuentan con una grandiosa dirección de arte para la ciudad. En lo personal me encantan los diseños de las naves y de los vehículos. Y combinan técnicas de animación tradicional y CGI para conseguir resultados geniales. Por si fuera poco, crearon su propio lenguaje y abecedario atlante a cargo de Mark Ockrand. El mismo tipo que inventó el Klingon en Star Trek. Y esto le añade una capa más de realismo a la mitología de Atlantis. Pero a pesar de todos estos logros, sentí que le faltó algo importante que lo hubiera hecho aún más memorable. Faltó que exploremos más la ciudad. Poco vemos y sabemos de sus costumbres cotidianas. Vemos paisajes hermosos y panorámicos pero no nos adentramos en ellos. Y solo conocemos a Kida y al rey mientras los demás nativos parecen estar de adorno. Por ejemplo, en el camino hacia el dorado vemos como los protagonistas interactúan más con los ciudadanos. Descubren sus costumbres, deportes, rituales. Y esto hace que la cultura que han creado se sienta más viva. Mientras que en Atlantis se enfocan más en la mitología del pasado sin profundizar lo suficiente en cómo es su presente. Y creo que esto se debe a cómo decidieron distribuir el tiempo de la película. Recién llegamos a Atlantis en el minuto 40, es decir casi a la mitad. Por lo que hay menos tiempo para explorar y la trama debe avanzar de manera más apresurada. Ahora, eso no quiere decir que no sea entretenida. Y de hecho la segunda mitad es mi favorita. Porque vemos cómo Milo conecta con Kida, su emoción al cumplir el sueño de su abuelo. Y cómo se convierte en un líder para la pelea final. Quizás con menos tiempo explorando afuera y más explorando adentro hubiéramos tenido un ritmo más consistente. Al menos en mi opinión. Por otro lado, tenemos a un grupo de personajes secundarios muy carismáticos y con buenos momentos. Pero que pecan de ser un poco planos. Nuevamente, siento que el tiempo quedó corto para desarrollarlos a todos. Y ponerse a exponer sus anécdotas un rato no basta, sobre todo porque no utilizan esos detalles a favor de la trama. Y quizás parece que estoy criticando mucho la película, pero la verdad es que sí me gustó. El arco de superación personal de Milo, así como su relación con Kida, mantiene el gancho emocional de la historia. Y en general es una buena pela que a pesar de sus defectos te lleva en una aventura épica que es todo un espectáculo visual. Realmente aplaudo la ambición, el esfuerzo y los riesgos que se tomó el equipo creativo para darle vida a Atlantis. Así que vayan y redescubran esta joyita perdida que nunca debió hundirse. Antes de terminar les quería contar algunos datos curiosos que encontré por ahí y que no sabía cómo meter al guión, así que aquí estamos. Primero, que existe una escena inicial alternativa que llegó a ser animada y colorizada por completo. Va de unos vikingos en Islandia que tienen el diario de Atlantis y son atacados por un monstruo. Pero decidieron reemplazar esta escena con el flashback de Kida para conectar más con su historia. Además de esta escena, también hubieron varias más que fueron descartadas antes de ser animadas. Por ejemplo, una secuencia de acción en la cueva con unas ballenas de lava. Sí, ballenas de lava, no sé ustedes, pero para mí suena genial. Y bueno, como se imaginarán, la película no fue tan exitosa en taquilla como Disney esperaba. Así que sus planes de una secuela para cines fueron cancelados. Los directores cuentan que la secuela iba a tener un nuevo villano con una máscara de gas aterradora medio inspirado en Darth Vader. Y que al final se revelaría que era Helga. Tan, tan, tan. Que sobrevivió la caída y ahora era mitad cyborg. Pero en su lugar sacaron una secuela directa a DVD de menor calidad llamada El Regreso de Milo. Esta secuela no se ve nada prometedora, pero si les interesa que la vea, pues también le puedo hacer un video. Díganmelo en los comentarios. Ah, y por último también hay fuertes rumores que apuntan a que Disney quiere hacer un remake live action de Atlantis. Yo por lo general estoy en contra de los remakes que han hecho de sus clásicos. Pero en este caso estoy intrigado. Ya que es una oportunidad para desarrollar las cosas que se quedaron cortas en la original. Y de renovar el interés en este clásico olvidado. Aunque siempre la podrían cagar y quitarle todo lo que la hizo especial en primer lugar. Ah, es Disney. ¡Dani de Vito para Mole! Gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Y déjenme en los comentarios qué otro clásico de la animación olvidada les gustaría que sea el siguiente. Estoy seguro que también tendré alguna otra reliquia loca como esta de la que sea que elijan. De hecho, para que vean qué tan antiguo es, miren esta promoción de VHS de las chicas superpoderosas y también de Winnie Pooh. Y claro, todavía tengo el VH de Winnie Pooh. ¿Por qué no? Bueno, no se olviden de seguirme en Instagram para historias como esta, en Twitter para tweets como este y en Facebook para posts como este. Mi nombre es Ruslan y nos vemos en el siguiente video.